Escucha corazón Corazón, fíjate en mí No te aflijas corazón Que la dicha vive en ti Olvida corazón Entrégate al placer Revive la ilusión Vuelva a ser feliz Corazón, ¿por qué estás triste? Si aún conservas la confianza Porque vives la amargura Que no es hecha para ti Corazón, ¿por qué estás triste? Alegrate y sé feliz Corazón, vive tu vida No te aflijas corazón Olvida corazón Olvida corazón Entrégate al placer Revive la ilusión Corazón, vuelva a ser feliz Corazón, ¿por qué estás triste? Si aún conservas la confianza Corazón, ¿por qué vives la amargura? Porque vives la amargura Que no es hecha para ti Corazón, ¿por qué estás triste? Alegrate y sé feliz Corazón, ¿por qué estás triste? Corazón, vive tu vida No te aflijas Corazón Corazón, vive tu vida 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 Corazón, vive tu vida